Trabajadoras sexuales reguladas a través de la Asociación 21 de Septiembre están a la espera de que se ejecute el proyecto para su reubicación y apoyo social. Hoy les presentamos la historia de una trabajadora sexual que con la venta de su cuerpo pudo costear los estudios de sus hijos. Con tan solo 24 años, María, como la llamaremos, a esta ex trabajadora sexual, cuenta que hasta 80 clientes atendía a diario. Depende, a veces uno se hace sus 20, sus 30, después llegué a hacerme hasta 80, 100, en un día, cuando estuve joven. ¿Cubría tu presupuesto el estar con estas personas? Casi. ¿Sí era rentable? Sí, sí, se ganaba buen dinero, eso sí, bastante dinero. La difícil situación económica por la que atravesó cuando llegó a esta provincia, proveniente de Guayaquil, la obligó a ponerse ropa sexy, utilizar tacones altos, subirse el vestido en una esquina y ofrecer su cuerpo a cambio de dinero. O sea, uno lo... Nada, de primero, sí, ya después ya es un trabajo, como cualquier trabajo, los ejerce uno como si nada. Con su voz entrecortada nos dice que estuvo 15 años ejerciendo la prostitución. Aunque al principio fue duro, se acostumbró a tener relaciones sexuales cada día con diferentes hombres y en varias ciudades del país. Uno tiene que portarse duro, llegar a... es muy triste. Lo tomó como su trabajo, con el que sacó adelante a sus hijos. Dejar esta vida porque mis hijos ya crecieron y ya mejor darle otra educación. ¿Cuántos que no tienen? Cuatro. ¿Pero ya están mayores? Sí, ya están mayores. ¿Se enteraron alguna vez? Se enteraron, yo misma les comuniqué, fue duro para ellos, pero igual tuvieron que aceptarlo. Con el paso de los años y de trabajar por muchos de estos, en los prostíbulos de la 6 de diciembre, su cuerpo ya no era apetecido por los caballeros porque ya no era una jovencita, más bien su figura era la de una mujer de mayor edad. Esto repercutió en que ya no tenga cuarto en los prostíbulos para poder trabajar. Ya uno pasado a los 35 ya no, muchos lugares escogen las mujeres. Son historias de mujeres que sacrifican su cuerpo a cambio de dar bienestar a su familia y mejorar su condición de vida. Sí, me arrepiento de haber vivido, de haber estado en eso porque es una vida, ahora me doy cuenta que es una vida muy dura, muy discriminada, vasallada por todos, a veces por los dueños, en antes los policías, era todo, nos vasallaban, nos trataban mal y éramos miradas como cosas raras. Con imágenes de Paul Mora, Andrea Chere, Telecosta.